Hola, mi nombre es Felipe Mora y soy actual paciente de Clínica Validora. Específicamente me veo con la doctora Oriamuro. Mi historia es un poco diferente tal vez a la de todos. Llegué a la clínica realmente por una referencia de un amigo, por una revisión general o lo que yo pensaba que era una revisión general y realmente me di cuenta con la doctora Oriamuro que tenía periodontitis. Realmente no sabía que era la enfermedad hasta que la doctora sacó su tiempo para explicarme. Me di cuenta que tenía una enfermedad específicamente en mis encías. Me explicó que era un tema de salud sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pensaba que en ese momento que solo tenía una enfermedad en las encías. Sin embargo, me explicó que eso afectaba mi salud completa. Incluso se comprometía mi salud del corazón. También fue bastante cómodo porque mientras ella me iba practicando todos estos procedimientos con implementos odontológicos, por llamarlos de alguna manera, me iba explicando el tema de la sintomatología. Esos síntomas que yo tenía que no sabía que eran el resultado de mi periodontitis. ¿Cuáles eran? Sangrado de las encías. Yo creí que era normal que uno sangrara mientras se cepillaba. Creía que era normal que uno tuviera mal aliento. Hasta cierto punto incluso uno no lo percibe. Claramente dejé de percibirlo después de tiempo de los tratamientos con la doctora. Al igual que el sangrado, el cual ya al día de hoy ha desaparecido un 100% gracias a esos tratamientos. Bueno, y yo recomiendo como persona que no me vi como un especialista durante nueve años de mi vida, recomiendo definitivamente que se vean como un especialista en encías. porque realmente es un tema de la salud que muchas veces uno deja de lado y es realmente bastante, bastante importante.